Dicen que no podemos salir, que estamos en cuarentena, pero yo no me lo creo. Me pongo lo más guapo que puedo, que es mucho. Cojo el metro y voy a la oficina. Y ahí hago muchas cosas muy importantes. Quedo con los amigos. Voy también al teatro. ¿Ya no te acuerdas? Siempre tengo que estar encima de ti. Madre coraje y sus hijos. Sí, perfecto, sí, sí, sí. Gol, 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 gol. A la ópera es maravilloso. Al cine en este punto se encontraban y se amaban todo el tiempo que pudieran. Los campos de batalla, allí donde se vive con crudeza toda la crueldad de nuestro enemigo. Y hacer ejercicio para ponerme más cachas, aunque eso es imposible. Tocar algún instrumento que no sea la flauta. Perdón, ¿eh, Juanjo? ¿Sí? La malicia es la del escobo. Sí, 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 se me ha ido. Sí, lo sé, lo sé, pero... Traigo las cosas de poquito a poquito, es decir, empiezo por un plátano, luego traigo otro plátano, una manzana... Debe de ser la de la limpieza. Si tienes que venir martes y jueves, vienes, pero no a la hora que te dé la gana. ¿De acuerdo? Y no te gires. ¿Y la ligada? Así, que me voy, que me voy. Ay, tía, es que me pones tan cachondo que he partido la cremallera. Qué bien se está en la clave. Y no me pongas esa cara tristona, que hoy solo te he bajado 20 veces. Todos los días a las 8 salimos a aplaudir por todo el personal sanitario, pero hasta que llegó esta crisis, cómo se les trataba muchas veces. Y a las 9 tenemos la cacerola de la contra el gobierno. Estos días la ciudad ha estado vacía. Bueno, casi. La gente iba vagando sin prisa. De un lugar a otro. Sin coches. Sin turistas. Sería un buen momento para crear un mundo nuevo. Más justo. Más lento. Donde no metamos a nuestros mayores en cajones. Mañana nos dan la libertad. Pero si es volver a lo de antes, yo no quiero salir. Gracias. 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 Gracias.